...a Vox, sino a los votantes de Vox, que resulta sorprendente, porque parece como si Vox fuera el demonio, y resulta que realmente... Para Manuel Valls sí, ya dice que como se acercen a Vox, él se va. Pero no solamente para Manuel Valls, o sea, es que se intenta transmitir el mensaje de que es un partido apestado, con el que nadie se puede juntar para no quedar contaminado por él, y cuando resulta que aritméticamente Vox es necesario, tanto para el Ayuntamiento de Madrid como para la Comunidad de Madrid, no tiene sentido negar la evidencia y negar la realidad, y habrá que buscar también esos puntos de encuentro con un partido que es absolutamente democrático y que defiende la democracia, la constitución, la libertad y los valores que... Nosotros nunca hemos puesto ningún veto. Lo sé, lo sé, pero hay otros que sí, hay otros que sí, y que resulta que quieren negociar a través de persona interpuesta. Eso es absurdo, es absurdo. Si tú quieres negociar con un partido, pues no disimules, no disimules, hazlo abiertamente. Y más, no intentes mirar para otro lado cuando te están diciendo desde ese partido que no se va a hacer un pacto a la andaluza, que ese pacto, desde el punto de vista de Vox, no ha salido bien, porque no se han cumplido los acuerdos que se... o no se están cumpliendo, todavía hay margen para que se cumplan, pero no se están cumpliendo los acuerdos que se alcanzaron, y además el grado de representatividad que ha tenido Vox, pues no puede quedar al margen de los gobiernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!